María Dolores Molina, y ahora lo que, el fruto de esto, de esa locura, lo que se está llevando, porque en tu gestión regresa la vuelta femenina, se hizo con, digamos que con dificultades, porque la cantidad de equipos y todo, pero se logra hacer, y creo que esto es para sentirse orgulloso y para seguir echando más ganas esto. Claro, y es tan importante, porque el deporte y las mujeres van de la mano, y hay que reconocer, y hay que verlo, que este año tuvimos una gran campeona, pero por lo mismo, anduvo saliendo, y fue la primera vez que una selección guatemalteca va a correr una vuelta femenina a Colombia, Gaby gana la vuelta a Panamá, Gaby gana la vuelta a Nicaragua, gana los contrarreloj en los Juegos Centroamericanos, y queda el segundo por mil centímetros en los Juegos Centroamericanos en la ruta. Yo creo que ese es el secreto, es competir, el secreto es participar y tener ya el nombre de Guatemala sonando, ¿verdad? Ya sonó en Colombia, ya sonó en Panamá, ahora empezar a soñar ya en la Vuelta Aguila, soñar en Estados Unidos, y empezar a pensar poco a poco en que más ciclistas se entusiasmen y empiecen a regresar. Tenemos el tema de BMX, tenemos el tema de montaña, de pista, así que tenemos muchos, muchos desafíos este dos mil ocho, la temporada viene bien cargada, viene la montaña, el ciclismo de montaña que lo queremos retomar en serio, formarlo bien con los grupos que les interese y quieren. La idea es esa, Carlos, siempre lo hemos dicho, es trabajar y querer el ciclismo, yo creo que poco a poco lo hemos tratado de irlo demostrando. Totalmente. Bueno, Stuart, ahora, ¿en fecha para cuándo estarían planificando la Vuelta Femenina? Ok, se logró conseguir una fecha bien importante también dentro del calendario, que también es bien importante porque se va a ocurrir del 2 al 5 de agosto y una semana después empieza la Vuelta a Costa Rica femenina. Femenina. Entonces, y antes, antes están en los centroamericanos y del Caribe en Colombia. La idea es que estén todas las niñas y todas las señoras, señoritas que van a participar en estas carreras, es que estén en una misma comunión, que estén en Colombia, que vengan a Guatemala y de Guatemala vayan a Costa Rica. O sea, eso es el régimen de poder participar para luego ya, ya tener el nivel para ya ir a una Vuelta a Colombia, ya un poco más subida, ¿verdad? O sea, sí se pensó también en el calendario, se pensó en no hacerle una fecha muy distante de las demás carreras, ¿verdad? Eso es parte también de lo interesante que la UCI nos pone esa fecha, ¿verdad? Excelente. Ahora, Estudar, con esto, volteando a ver la Vuelta Grande de hombres, la Vuelta Femenina, viendo esto de la Vuelta Femenina, viendo la Vuelta Grande de hombres, ¿pueden haber noticias en este sentido para Guatemala? Sí, claro, o sea, la Vuelta Grande ya es la 58, ya prácticamente está encendiendo motores, ya la 58, ya mucha gente ya otra vez, desde primero de enero en los correos, ya hay la lista de que quieren participar, ya están los medios, ya yo creo que esta Vuelta 58 ya va a ir madurando un poco, después de lo bonito que fue la 57, esta tiene que traer nuevas emociones, tiene que traer nuevos sabores y colores de equipos y de cosas, y creo que la 58 ya habría ella por sí sola, pero le vamos a dar un empujón que es el que va a ayudar esto de la femenina, como les dijo, Carlos, a tus radio escuchas, ya es lindo que a los 10 minutos que se pone el mensaje de la Federación Mexicana dice, por favor, guárdenme un lugar, ¿verdad? Eso ya deja un buen sabor de boca para el tipo de organizaciones que estamos tratando de montar en Guatemala. Excelente, bueno, Estudar, felicitaciones, de verdad, una vez más por este logro, un logro de la Federación, un logro de todo tu grupo de trabajo y sobre todo de las chicas, que son las más importantes en todo esto. Un abrazo, Estudar, y seguimos platicando. Carlitos, saludos por la casa, bienvenido de nuevo a esta temporada, y seguimos con el lema de siempre, ¿verdad? Que la Federación es de todos y la vuelta es nuestra, y ahora tenemos una vuelta femenina que es nuestra, que la vamos a tener que ir queriendo, adornando, y poco a poco haciéndola más bonita y que sea una mejor vuelta. Gracias, Carlos, te mando un abrazo y estamos en contacto. Felicitaciones, muchas gracias.